Diez años después del asalto al Museo del Cairo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. El 25 de enero del año 2011 comenzó la primavera árabe en Egipto. Esa corriente revolucionaria que empezó pocos meses antes en Túnez y se extendió prácticamente por todos los países árabes, en algunos de ellos hasta incluso provocar conflictos bélicos. En el caso de Egipto, esa revolución, esa salida a las calles de la gente pidiendo mejoras en su vida, en sus salarios, en sus condiciones normales, algo que cualquiera entendería como algo justificado, a los tres días de producirse ese comienzo del 25 de enero, se asaltó el Museo del Cairo. Fue el 28 de enero a partir de las 7 de la tarde, cuando casi un millón de personas se aglomeraba en torno a la plaza del Tahrir, esa plaza de la revolución que era el núcleo principal de las manifestaciones. En nuestro canal tenemos dentro de la pirámide un vídeo completo de más de media hora, en donde explico con detalle, con imágenes exclusivas, qué es lo que sucedió. Además es uno de los vídeos más vistos de nuestro canal. Pero han pasado ya más de 10 años, 12 en concreto, y todavía siguen muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién participó realmente? ¿Se recuperaron todos los objetos? Hay que decir que sí, la mayor parte de los objetos se recuperaron. Es cierto que algunos de ellos, sobre todo del tesoro de Tutankamón, llegaron en muy mal estado de conservación. Recordad lo que decíamos de esas estatuas doradas, cubiertas de oro, que los ladrones pensaban que eran estatuas de oro macizo y que al defraudarse, al ver que no eran del metal precioso, solamente tenían ese recubrimiento, pues para comprobar y hacer ese double check que dicen los ingleses y confirmar que eran piezas no de oro, las lanzaron al suelo. La pantera, las figuras de madera, las estatuas de madera saltaron en mil pedazos. Pero bueno, la restauración que realizaron en el propio laboratorio del museo fue extraordinaria. Y hoy podemos decir que prácticamente nada se perdió del tesoro de Tutankamón. Solamente recordemos esa pequeña figura del faraón niño que llevaba sobre la cabeza la diosa Menkeret, una de las divinidades que el otro día en un podcast dentro de la pirámide, en el podcast de Podium Podcast, hablábamos de esta divinidad y sus vínculos parecidos con nuestro San Cristóbal. Pero bueno, esa figura se perdió, apareció la propia diosa, pero no la estatua pequeñita de apenas unos centímetros de altura del faraón niño que seguramente no es que se la llevara alguien, sino que el mismo ladrón que la lanzó en el jardín y destrozó el conjunto, pues en algún punto se ha perdido o alguien de los que estaban realizando la búsqueda, que no soy yo, porque yo también participé tiempo después en la búsqueda de estas piezas, pues se quedó con ella. Pero la mayor parte de ese medio centenar de figuras han ido poco a poco recuperándose y han ido poco a poco, bueno, pues volviendo a su lugar original. Hay que pensar que el tráfico de antigüedades es uno de los mercados ilícitos que más dinero mueve en el mundo, después de las drogas y las armas. El mercado de antigüedades mueve muchos miles de millones de dólares al cabo del año y es un negocio bastante lucrativo para personas que están en el límite de la pobreza o que simplemente no tanto están en ese límite, sino que pretenden hacerse con una cantidad de dinero aparentemente fácil en poco tiempo. Y aún así no lo consiguen, porque yo conozco, por ejemplo, casos de gente que ha sido detenida en Luxor porque al estar escarbando debajo de sus casas y hacerse con acopio de piezas porque las casas están construidas sobre antiguas tumbas, un conjunto de shabtis, por ejemplo, lo vendieron, eran casi 200 shabtis, figuras funerarias, las vendieron por apenas 20 euros. Que para ellos es mucho dinero, pero que en el mercado de antigüedades cada una de esas piezas puede adquirir, tampoco tanto, pero 300, 400, 500 euros. Entonces vemos que la ignorancia, la dejadez, la falta de cultura, la falta de interés también es lo que ha hecho que el país se haya convertido en lo que hoy, por desgracia, es desde el punto de vista económico. No voy a decir que sea a diario, pero me llegan muchos vídeos al teléfono móvil de amigos que preguntan si esta pieza es original, si esta no lo es. Yo siempre me he mantenido al margen de todo esto, porque es un mundo muy turbio, muy oscuro y que no me gusta, no me gusta deambular por esas aguas tan turbulentas. Como decía ahora, me han llegado a preguntar cuánto podría valer esto, cuánto podría valer lo otro, esto que es. Yo siempre, boca callada, a mí me han mandado los vídeos y nunca he contestado absolutamente nada. Pero quería compartir con vosotros algunos de esos vídeos que me han llegado, porque no dejan de ser curiosos. Porque el 90%, 99% de las piezas que corren por WhatsApp entre los egipcios son falsificaciones. Falsificaciones que no aportan absolutamente nada y que no tienen más que ese corte de divertimento, me atrevería a decir. Una de ellas, por ejemplo, es esta que apareció supuestamente en Benihassan, en el Egipto Medio, y que correspondería al faraón Tutmosis III. Salta a la vista, desde el punto de vista estético tiene muchas contradicciones, el propio rostro, le falta la cobra, ese símbolo real, y luego el texto que tiene en la parte posterior, el nombre de Amón, está mal escrito, está invertido, uno de los ideogramas que forma este nombre, y bueno, tiene otros símbolos también un poco inventados. Y bueno, pues este tipo de figuras luego se rodean también de una leyenda, de una tradición, de algo absolutamente ridículo. Porque una de las personas que me hizo llegar este vídeo decía que la persona que se lo había enviado le decía que era auténtica porque esta pieza pesa 49 kilos y mide 49 centímetros de altura, es decir, números impares, lo que demuestra su autenticidad. ¿Cómo os quedáis? Pues con la misma cara que yo me quedé cuando me lo comentaron. Hay otras piezas que recuerdan a esas figuras de Cleopatra o de grandes reinas que podemos encontrar en los mercadillos de Han el Halili. Son piezas de resina que no tienen ningún valor añadido. Fijaos que siempre suelen poner un billete al lado o suelen poner una hoja de calendario para dar ese elemento de autenticidad o de cercanía en el tiempo, es decir, que lo tengo yo ahora. Pero es todo un mundo absolutamente turbio. No solamente el hecho de vender antigüedades originales, sino de vender estas falsificaciones. Hay algunas de ellas con esas capas doradas. El oro es lo que más se busca, pero esto no es oro. Y se ven a todas luces que son piezas falsas y que proceden de un mercadillo porque los textos están mal escritos, son copias descaradas de otros originales que están en algunos museos en Estados Unidos o en Europa. Y en definitiva están destinadas, estas falsificaciones están destinadas a pobres incautos que están buscando una pieza auténtica con la que luego mercadear con algún occidental para venderla y sacar un precio y una plusvalía aún mayor. Y se basan estos vendedores en la ignorancia de esas personas que realmente no conocen absolutamente nada de la iconografía, del estilo, de la filología para poder leer un poco los textos. La mayor parte de las piezas caen por dos aspectos principales. Primero la estética, que se ve a todas luces, que es una pieza falsa, que no tiene ninguna veracidad. Y luego sobre todo los textos. El texto que lleva, que bueno, en ocasiones sí que es cierto, no es la primera vez que una pieza auténtica se ha cubierto con un texto falso y el vendedor para darle quizás un plus e incrementar el dinero de esa pieza ha añadido un texto falso, porque no sabía hacer otra cosa. O un texto que no tiene ningún sentido con lo que se está viendo. Lo copia de una tumba, lo copia de tal y cual, copia los ideogramas, no tiene ningún sentido, pero bueno. Es un mundo, como digo, absolutamente turbio, curioso, singular, pero que por desgracia sigue, sigue muy voyante en la actualidad. Hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide que lo queríamos hacer coincidir con este aniversario de la revolución en Egipto. Más de 10 años, 12 en concreto, ese 28 de enero del año 2011 fue cuando se llevó a cabo el asalto al Gran Museo de la Plaza del Tahrir. No el Gran Museo Egipcio, que todavía no está abierto, ni no sabemos cuándo se abrirá. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo, compartidlo en las redes sociales, dadle al me gusta, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y nos seguimos viendo aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Hasta pronto.